Un lado siempre debería ser tomado Incluso si es el lado malo En la descripción para informaros mejor Básicamente hay recompensas como un vídeo exclusivo cada mes También emblemas, insignias Y eso solo con el primer nivel También hay rol exclusivo en Discord También aparece al final del vídeo En fin, eso es solo extras En plan, si os gusta de verdad mi contenido y queréis apoyarlo Pues podéis hacerlo, ¿vale? Gracias En fin, dicho eso, muchas gracias Y shoutout a todos los miembros del canal actuales Por apoyar al canal Y dicho eso, como os haya gustado Son varios vídeos Vamos a pasar sobre qué esperar desde este vídeo en el futuro En términos de lo que sabemos La franquicia De hecho, esta saga, por si no lo sabéis No termina con Eclipse Que es en algo que nos vamos a centrar bastante Pero no, hay algo más allá de eso Así que hablaremos un momento de eso Luego hablaremos de múltiples filtraciones de Anon The Nine Que es el mayor filtrador de Destiny Vale, uno que llegó a un trato con Bungie Para dejar de filtrar cosas Así que creo que es muy importante tener eso en cuenta A la hora de hablar del futuro Y muchas cosas que nos comentó Y luego hablaremos también sobre el lore Y un par de cartas de lore en particular Que nos escriben lo que parece ser el futuro oscuro En el que la pirámide toma el lugar del viajero Y además también lo que ocurrirá después Vale, es decir Una carta de lore que nos hablan de Básicamente todos los guardianes Huyendo En fin Muy interesante Vale, como os digo hay varias partes Igual os interesa más una que otra Vale, igual estará bien separado Para que podáis saltar a la que más os interese Vale, creo que os va a encantar Así que Pasemos a ello Para esta primera parte del vídeo Vamos a hablar del videojuego Y de la franquicia Vale, vamos a salir del lore del juego Vamos a irnos de teorías Y vamos a hablar sobre lo que va a ocurrir Lo que nos han dicho Para empezar Aplazaron la reina bruja a 2022 Lo que significa Que Eclipse se lanzará en 2023 Probablemente Lo que significa Que la siguiente expansión a esa Porque Si no te has enterado todavía También habrá una expansión Después de Eclipse Aún no nos han confirmado el nombre Vale, pero sí han confirmado Que habrá otra última expansión Para terminar esta saga De la luz y la oscuridad Vale Es más una presentación de la luz Y ahora sí Un poco de luz y oscuridad Ahora os explico Vale, hay muchas cosas De las que vamos a hablar en este vídeo Pero sí Hay tres expansiones más Que esperamos La reina bruja Eclipse Y la siguiente Que aún no han revelado exactamente Pero sabemos que estará ahí Entonces Esa siguiente Si Eclipse sale en 2023 Pues debería empezar en 2024 Esa última expansión De la que sabemos Y terminar en 2025 Y ahí en 2025 No creéis que termine la cosa Terminar la saga Vale Eso no significa Que vaya a terminar Destiny Y de hecho Si quieren hacer Un último capítulo Una última expansión Para terminar esta saga Es igual Porque quieren hacer Una mejor transición A la siguiente Y bueno El hecho de que la mencionen Como una saga De por sí Ya es una indicación De que puede que estén Preparando otra Y bueno No solo eso Sino que en varias entrevistas De hecho Las más recientes Han mencionado Destiny 3 Como algo existente Vale Ni siquiera han mencionado Que lo estén desarrollando O cuando va a salir Ni nada Vale Básicamente han dicho palabras Como antes de Destiny 3 Pero ¿Sabes? Como que va a existir eventualmente Así que eso es una idea Y de hecho También vamos a pasar Por montones de filtraciones Como os he dicho Porque Anon The Nine Es un tipo Que nos filtró Tanta información Que fue tan real Que básicamente Bungie Contactó con el tipo Y llegaron a algún tipo De acuerdo Para que dejara De filtrar información O sea Así de importante Y real Era la información Que estaba compartiendo Entonces Vamos a empezar Con este post De aquí Que es uno de los Más antiguos Y de hecho Me parece Si no me equivoco Que esto lo subió Shadow of Anon The Nine Porque Cuando Anon The Nine Llegó a ese Trato con Bungie Borró todos sus posts Borró su Su usuario Y lo borró todo Bueno de hecho Creo que borró todos los posts Pero no el usuario De todos modos Perdón Shadow of Anon The Nine Recuperó toda la información Y esta por ejemplo Se trata del DLC Penumbra Bueno Opulencia Vale Y una de las cosas Bueno La clavó con todo Vale Una de las cosas Con las que no la clavó En particular Era la mención De Alcón de Luna Vale Dark Drinker Que era la espada De vacío exótica De Destiny 1 Y bueno Alcón de Luna No llegó con esta Con esta Con este DLC Esa temporada Pero ha llegado Recientemente Con temporada de la caza Así que es algo Que si Estaban preparando Y bueno Me Hay montones de cosas Que había Con las que había acertado Vale Desde Armería Negra Joker's Wild Vale Que era la temporada Del nómada También Opulencia Y muchísimo más O sea Incluso las subclases De la oscuridad Vale Enseguida pasamos a eso Pero Solo quiero Mencionaros esto Para que veáis Que sí O sea Desde el inicio Estuve filtrando Información Que era muy verídica Tanto que Bungie le pidió Llegar a un acuerdo Vale Así que Cosas como esto Como Hawkmoon Que no salió En la opulencia No significa Que no estuvieran Desarrollándose Vale Personalmente Me sigo tomando Muy importante La información De Anondelime No creo que vaya A salir Tal y como lo dijo Vale Porque muchas cosas Han cambiado desde entonces Vale Y como veis Hawkmoon ha salido Recientemente Pero Creo que es muy importante Tenerla en cuenta En la historia De la opulencia Original Según El leak Y vamos a ir A Leviathan Para descubrir La fuente Del poder Del emperador Kalos Vale Y esto Me hace recordaros El Ojalá lo encuentre ahora El arte que os compartí El otro día De temporada De la opulencia Ah Lo he encontrado Vale O sea Básicamente Esto es Un concepto Para la incursión De Corona del dolor Y básicamente Este Esta imagen Que estáis viendo Se supone que está Dentro de un Dios gusano Vale Así que si mezclamos Esto con la información Filtrada O sea Quizás nos estaba diciendo Que la fuente Del poder de Kalos Es un dios gusano De algún modo Tiene esa conexión Con ellos Vale Sabemos que recientemente Pues Kalos Ha estado contactando Con la oscuridad Y demás Pero Quería mencionar esto Porque la relación Me ha parecido Muy importante Igual no es lo más importante Que nos decía Vale También dice que iban A introducir O al menos Tisear Vale Como darnos una pista De los enemigos De la oscuridad Que introducirán En Destiny 3 Vale De eso no vimos nada Vale Y también O si Bueno mencionaba Que estas eran las criaturas Que el nómada Describía Sobre el planeta Congelado Que encontró Entonces si Impresionante Ahora pasamos a este otro post Vale Que nos habla de Destiny 3 En particular De hecho Nos mencionaba Destiny 2 año 3 Vale O sea Esto es viejísimo De hace dos años Pero nos menciona Un montón de cosas De Destiny 3 Vale Y subclases De la oscuridad Confirmadas Desde hace dos años Vale Que al final Han llegado recientemente Con Beyond Light Y creo que es importante Repasar esto Súper rápidamente Para poder hacernos Una ligera idea De que podemos esperar En términos de lo que sabemos De filtraciones Y solo menciona a este tío Solo a este tío Porque como os digo Llega a un acuerdo con Bungie Vale Así que creo que es importante Tener en cuenta esto Entonces como localizaciones Viejo Chicago Europa Y si Europa ya ha regresado Con Con Beyond Light Vale Con más allá de la luz Y también regreso a Venus Y de hecho Vamos a regresar a Venus Esta próxima temporada Bueno esta temporada 14 Para algunos que estéis viendo este vídeo Un mes después Que no seáis miembros Ya me entendéis Vale Así que básicamente quedaría Ver viejo Chicago Que por cierto Han estado ticiando un montón En temporada de la caza O sea Toda la armadura de temporada de la caza Prácticamente habla de viejo Chicago Vale O sea Fijaos La relación de estos tres En particular Incluso posible Que veamos viejo Chicago Antes de que termine este año Porque es que Este parro lo hemos visto este año Así que bueno Ya veremos Ya veremos Luego también nos menciona Que una localización de Endgame Iba a ser una pirámide Vale Que iba a funcionar Como un tipo de destinación Vale Similar a la ciudadanerica Pero para Destiny 3 Vale O sea Es algo que tener en cuenta Así muy ligeramente Pero podría ser 100% teniendo en cuenta Que en Eclipse De hecho Vemos como la pirámide Se postre Pues frente al viajero Y ahora pasaremos Al lore de teorías Y creo que os va a interesar Muchísimo eso Vale Porque es un tema Totalmente distinto Pero Dios Hay mucho de lo que Quiero hablar en este vídeo También habla de la nueva Raza de enemigos Los Astro Demons Vale Conocidos como el Velo Y teniendo en cuenta Que la luz y la oscuridad Son dos fuentes de poder Distintas Y que por ejemplo La oscuridad Con la que Calus Contactó Era una entidad Que no precisamente Era la oscuridad Sino una entidad Oscura Vale Que actuaba con la oscuridad Vale Como que utilizaba la oscuridad Al fin y al cabo Son poderes paracausales Y quizás Pues eso Hay una raza O un enemigo Que está utilizando ese poder Pero no es precisamente La oscuridad Algo complejo Pero bueno Esa es una breve idea También por cierto Dicen que Son relativamente similares A los que Describió Hada 1 De hecho Deberían ser los que Describió Hada 1 En sus diarios De armería negra Ya hablamos de ellos Vale Y de hecho Hay algo de arte conceptual Vale Lo voy a buscar Lo voy a buscar Porque me lo ocurre Mucho por vosotros No se como lo hago Para encontrarlo Tan rápido Pero Veis esto Esto es Bastante parecido A lo que describía Hada 1 No exactamente del todo Vale Ahora os voy a mostrar Una imagen Que es mucho más parecida A lo que describía Hada 1 Pero quiero que recordéis esto Vale Que estaba con los Vex Vale Enseguida os muestro el otro Entonces aquí tenemos El que os estaba mencionando Que de hecho Es que es muy parecido Es que es muy parecido Casi igual Si os fijáis en esto Que sobresale por aquí Casi parece exactamente el mismo De hecho Vale Solo que aquí lo vemos Como con un tamaño más reducido Pero no se Tal y como lo vemos Entonces Ninguno de estos enemigos Lo hemos visto dentro del juego Os recuerdo La última vez que os mencioné Esta imagen De hecho era porque Habían encontrado Esta silueta La silueta exacta De esta espada En una pared en desnidos En las pirámides O sea como que Relacionando esta imagen Con la oscuridad Y bueno El velo Vale El velo Cubriendo Bueno No hace falta entrar en detalles Ya lo hemos hecho múltiples veces Hablando de posibles enemigos De la oscuridad Estos son otros Vale Quería aprovechar para reunir Otras imágenes De posibles enemigos De la oscuridad Bueno Enemigos que nunca hemos visto Así que aquí tenéis esto Y finalmente Tenemos esta otra imagen Que es bastante distinto Y si Recuerda mucho A los Flood De Halo Vale Así que si Está re interesante Aquí tenéis varios Posibles enemigos Que tengan que ver Con el velo O esa raza oscura Entonces Quiero sacarnos Ya los leaks De encima Pero como veis Parecen estar muy interesantes Os dejaré links Abajo en la descripción También mencionaban Zonas de PVPV Vale No rollo gambito Sino O sea Una patrulla Una destinación En la misma destinación Puedes encontrarte Guardianes Oscuros O Guardianes de la Luz Vale O sea Nos dijo Y esto es uno de los Temas más importantes Que quiero destacar Del leak Que nos darían La oportunidad De escoger un bando Vale Habrían Guardianes de la Luz Guardianes Oscuros Y podríamos encontrarnos Por ejemplo En esas áreas PVPV Y enfrentarnos Similar a The Division Menciona Vale No he jugado personalmente A The Division Pero probablemente Los que le hayáis jugado Sabéis a lo que se refieren Vale Zonas en las que te puedas encontrar No solo con enemigos del juego Sino también Con otros enemigos Vale En este caso Guardianes Oscuros O de la Luz Dependiendo en que clase estás Ahora Si podéis leer el resto Vale No quiero entrar en más detalles Quizás lo haga en otro vídeo Vale Pero quiero centrarme En Eclipse Y quería destacar esto Por esos temas En particular El último que os he mencionado Ahora pasando A una ligera idea De lo que puede simbolizar En términos de De historia De lore Vale Para empezar Vemos como la pirámide Se postra Frente al viajero En el centro Vale Y encajan perfectamente Vale Eso en términos de simbología Muestra como los dos Tanto el viajero Como la pirámide La luz y la oscuridad Son el centro de atención En ese punto Ese momento Y si os habéis fijado Estos siete años Nos han estado contando La historia de la luz Principalmente Luego Desde Que despertó el viajero A principios de Destiny 2 Vale La oscuridad Es como que se ha dado cuenta De ello Ya ha estado Viniendo al sistema solar Ahora Eclipse Será el momento En el que la oscuridad Este más cerca de nosotros Y de hecho Se postre Frente al viajero Eso como os digo Puede ser un simple símbolo Vale Pero básicamente Significa Que Ya hemos aprendido La historia de la luz Vale Y estamos en un punto De división Vale Está la luz Y la oscuridad Y ambas Son el centro de atención Ahora desde Beyond Light Estamos de hecho Utilizando la oscuridad Es muy probable Que en las próximas expansiones La Reina Bruja Y Eclipse Traigan nuevas subclases De la oscuridad No solo en plan Por teoría Sino porque es que El mismo director Luke Smith Ha mencionado subclases De la oscuridad En plural Vale También Creo que mencionaron Pues prepararnos Para otras subclases Dijeron que estas Eran las primeras Subclases de oscuridad Las de estas En fin Si habrán más Vale Muy probable Con la Reina Bruja Hayan más Y con Eclipse Hayan más Entonces Cuando llegue Eclipse Vendría a ser el momento Cuando tengamos Tres subclases De la oscuridad Y tres subclases De la luz Y pues eso La misma atención Para la luz Que para la oscuridad Y probablemente Sea un momento De división O sea esto ya Si que empieza A ser teoría Pero teniendo en cuenta Que ambas son El punto de atención Es probable Que se revelen Cosas sobre el viajero Que nos hagan No sabría Se me ocurre Algún ejemplo Pero no quiero Daros ejemplos Por teneros a todos En la misma onda Pero básicamente En ese punto Es probable Que también se revele Algo oscuro Sobre el viajero Realmente No lo sabemos Todo Es como que nos ha mostrado La cara buena Del viajero Vale Pero la oscuridad De hecho Nos está explicando Su punto de vista Su perspectiva Sobre el viajero Nos está explicando Que realmente No es tan bueno No es tan bueno Como parece Vale Nos revive En contra De nuestra voluntad Vale Y bueno De hecho Hice un vídeo Súper bueno Vale Os recomiendo verlo Vale Que es la verdadera Historia de Destiny Que trata sobre la luz Y la oscuridad Y si o sea Pese a que la oscuridad Todavía no nos ha atacado Directamente Por así decirlo Solamente nos ha estado Hablando Explicando su perspectiva Y demás No significa Que sea precisamente Bueno Hablando de objetivos El objetivo del viajero Y la luz Vendría a ser Que todo persevere Vale La luz Vale Que no se apague Jamás la luz Y el objetivo O sea Y bueno Vantenernos a todos unidos Y todos vivos Y luego por otra parte El objetivo de la oscuridad Es todo lo contrario Vale Dividirnos a todos Hasta que eventualmente Solo quede una única forma final Vale O sea Es así de Así de Opuestos están De todos modos Como veis La oscuridad No nos ha atacado Directamente Vale Se está presentando Y es probable Que sepamos algo más Sobre el viajero Que nos haga cambiar De opinión Y en ese momento En Eclipse Sea cuando Los guardianes Empiecen a decidir Que bando Quieren elegir Y ahora me gustaría Regresar a esa Primera imagen Esa primera cinemática Que os he mostrado Al principio del vídeo En este trailer El pasado es el Prólogo que lanzaron Hace tiempo Nos hablaban del futuro De Destiny 2 Aquí veis como la oscuridad Se nos está presentando Diciendo que eran Nuestra salvación Vale Y ahora Escuchamos la voz Del cuervo O sea del cuervo El Uldren Mejor dicho Cuando dijo esto Que decía La línea entre la luz Y la oscuridad Es muy fina Vale Y justo entonces Es cuando presentan Beyond Light Vale Y de hecho esta es la expansión En la que obtuvimos Subclases de la oscuridad Y vimos de hecho Que Pues eso Que no es tan difícil Dar ese paso Hacia la oscuridad Y sacarle provecho Al menos Para lo que la necesitamos Luego por otra parte Nos En la reina bruja Dice Sabes De que lado estas Justo aparece La piramide Poniéndose en medio Así que es como que ya Entendéis lo que quieren Simbolizar con esto Es como Poco a poco Empiezan a presentar La luz y la oscuridad Es como que cuando Sepamos de verdad De que va todo esto Igual es que Podamos escoger Bando Y lo último que dice Fijaos en esto Ya Ya sabéis por donde van Los tiros Siempre hay que elegir Un bando Aunque sea El equivocado Eso nos lo dice La desconocida Y esto justo lo dice Antes de presentar Eclipse Como veis Vale Así que si Es muy probable que Bueno Menos lo que nos dan a entender Pues que en esta expansión Elijamos Bando Creo que voy a terminar Aquí la idea Vale Y lo último que quiero destacar En términos de lo que nos dieron A ver Vale De simbología En español Es eclipse Vale Y bueno Aquí vemos el eclipse La piramide frente Al viajero Pero en inglés Es lightfall Es la caída de la luz Por eso mismo Creo que es posible Que sepamos algo Sobre el viajero Que haga que ya no lo veamos Como ese angelito Vale Igual no es Tan bueno Como creemos Y de hecho Esa es una de las cosas Que van a revelar Al final de la historia Original de Destiny 1 Antes de que la reescribieran Así que Si es probable que sepamos algo Y ahí empecemos A decidir De que bando estamos Está muy interesante Pero bueno Ahora si vamos a pasar Al lore Al rico lore Sobre Que puede ocurrir Debido a lo que sabemos O por cierto Si antes Quiero destacar Una frase muy importante Del director de Destiny 2 Luke Smith En la que dijo Que el futuro De Destiny Iba a ser construido Dentro de Destiny 2 Vale Eso nos da a entender Que habrá como un Destiny 3 Vale Y que básicamente Esta saga Nos está preparando Vale Para el verdadero Destiny Vale Para ese futuro Que tienen preparado O sea Básicamente no va a terminar Y ese será el momento Probablemente en el que Cambien las cosas Y realmente nos sorprendan Vale De hecho nos dijo Que nadie Se esperaría Varios de los grandes Heroes que tendrá La historia Durante esta saga Así que si O sea Tampoco es que podamos Saber exactamente Lo que ocurrirá Pero 100% Algo grande Ahora si vamos A pasar al lore Y vamos a comenzar Con la carta de lore Acciones De amigos mutuos Si sois miembros Del canal Probablemente habréis visto Que la he mencionado Recientemente en un vídeo Y es que esta es Una muy importante No solo tiene importancia En esta temporada 14 Vale Debido al futuro Que nos mostraban Vale No sé exactamente Si tendrá Relación total Con el futuro Que nos van a mostrar En la temporada 14 Porque aún no ha salido En lo que estoy grabando esto Pero Si no es Para temporada 14 Para el futuro 100% Vale Este es uno de los futuros Que ve de Osiris Y es de hecho Una de las cartas Más importantes Que no está en el juego Sino en un artículo De Bungie.net Así que os la voy a leer Al completo Y luego pasaremos A más allá de Eclipse Que puede ocurrir Más allá de Eclipse Así que vamos allá Acciones de amigos mutuos Dice Osiris Se encontraba ante un portal Que llevaba al bosque infinito Hacía dos años Que le había llegado La noticia De que uno de sus viejos amigos Había muerto San San Llevaba años De San Desaparecido Pero el hechicero Siempre había supuesto Que el titán Volvería a aparecer Algún día Estaba equivocado Pequeño pause Esta carta Como veis Es de hace mucho tiempo Vale Es de temporada De lo imperecedero Antes incluso De que recuperáramos A San 14 Y Osiris Lo estaba buscando A través de las simulaciones Del bosque infinito Continuando Se dio cuenta De que se encontraba Mirando a través del umbral De un portal durmiente Y tecleó algo En un aparato cúbico Que llevaba colgando Del cinto Para entreabrir la puerta No había podido Salvar a San De los Becks Pero cada día Montaba guardia En el bosque infinito Para monitorizar Las simulaciones Del futuro Basadas En la actividad De estos Más allá del portal Un más reluciente De datos Lo estaba llamando Cruzó el umbral Y se adentró En las blancas fauces De una cámara De depuración De errores Del bosque infinito Actívala Sagira Dijo ¿Seguro que no quieres Descansar hoy? Preguntó ella Mientras se desplegaba Sobre él Como una corona Los Becks No descansan El espectro Bueno La espectro Lo sopesó Durante un momento Y luego El bosque Relució a su alrededor Y las fauces blancas Se apagaron Hasta alcanzar Una semi oscuridad Y después Se sumieron En el abismo El suelo Se desplomó Y la luz De Osiris Lo sostuvo En lo alto Cubierto de un fino Barniz de armadura Nada se movía El hechicero Frunció el ceño Prendió una chispa solar Y la sostuvo En lo alto La luz de esta No reveló Nada a su alrededor ¿Me habré equivocado Con algo en la secuencia? La he comprobado Tres veces No Respondió ella Eso es Esto es La simulación Encendió la radio Adelante Osiris Dijo Ikora ¿Qué sucede ahí fuera? Respondió él Hay para elegir Volvemos a estar en guerra En la luna Los Vex Han atacado ¿Y? Hemos contraatacado La mente Imperecedera Ha muerto ¿Cómo? Así es Ikora Le revela a Osiris Que la mente Imperecedera Había muerto En temporada De lo Imperecedero Logramos derrotarla Y eso a Osiris Le asombra Le sorprende Y no solo eso Sino que Parece que le asusta Osiris dice ¿Cómo? Ikora Un plan Y unos amigos mutuos Nuestros amigos Han cambiado el futuro De hecho Todos los futuros Proyectados En el bosque infinito No parece que eso Te haga muy feliz Estaremos en contacto El hechicero Cortó la transmisión ¿Dónde estamos? Le preguntó a Zaguira ¿Dónde siempre? En un mercurio simulado Ni tan siquiera Alcanzaba a ver Las estrellas ¿Hasta dónde llega Este vacío? Hasta el viajero Por lo que sé Llévanos ahí Osiris Sabía que la simulación Se movía alrededor de él Pero el brillo Típico del bosque Había desaparecido Ahí No había nada que ver Aquí estamos Le confirmó ella Cuando notó la gravilla Pegarse a la suela De las botas Nunca la había oído Tan poco segura De sí misma Encima de aquella Duna azotada Por el viento Había algo más De claridad Pero no gran cosa Era incapaz De ver el sol En el crepúsculo morado Que pendía sobre él La brisa Rugía en sus oídos La esfera del viajero Había desaparecido Y en su lugar Un monolito De obsidiana Dominaba el frío Era al menos El doble de grande Un lugar De la última ciudad En lugar De la última ciudad Se alzaba Un remolino De una tormenta De arena Teñida de púrpura Por la luz Mortecina ¿Cuándo ocurrirá esto? Las predicciones Del bosque infinito Dan un margen De dos o tres décadas En función De multitud De variables Con una posibilidad Importante De acelerarse En función De elementos Concretos ¿Qué elementos? Acciones De amigos mutuos Detén la simulación Llévame a Mercurio Así que resumiendo Lo más importante De esta carta Ikora le revela A Osiris Que han destruido La mente Impercedera Y eso Hace que todos Los futuros Que estaban Prediciendo Los Vex A través de esas simulaciones Converjan En uno solo Un futuro En el que hay Pura oscuridad Un futuro En el que no hay Viajero Y en lugar De él Se encuentra Un monolito Y probablemente Una pirámide Así que sí Un futuro Donde la oscuridad Ha ocupado El lugar Del viajero Ahora No quiero pararme Porque esta próxima Carta Es aún más importante Digamos Que de algún modo Nos vemos Forzados A salir Del sistema solar Vale A escapar de sol Una vez llegue La oscuridad Ese De hecho Podría ser El tema De eclipse Vale Llega la oscuridad Y de algún modo Nos vemos Obligados Al menos Los guardianes De la luz A buscar Otra forma Es decir A huir de ahí Vale Y quizás Destiny 3 Podría tratarse De eso Del regreso Al sistema solar O de recuperar No sé Pero es una Vaga idea Vale Para que os hagáis Una pequeña idea Sin embargo Esta carta No es ninguna idea No es ninguna teoría De hecho Es una de las cartas Más importantes Del lore De Destiny 2 Porque Bueno Y de Destiny en general Porque aún no ha ocurrido Y viene de la cámara de cristal O sea Esto es de 2014 Por ahí Vale Cuando O sea De Destiny 1 2014 Y básicamente Aquí nos muestran Un futuro En el que estamos huyendo Exactamente de eso Vale Estamos escapando Esta carta dice Un campo de estrellas Las estrellas recorren lentamente El campo de visión del espectro Solo se ve oscuridad Y la furia llameante De soles distantes A medida que el espectro Recorre el vacío del espacio Horas antes de esto Con una oleada de energía Un enorme convoy de naves Se materializa Tras un salto de teletransporte Es un convoy De un centenar de naves De guardianes Se ven naves De todas las formas Y tamaños Desde venerables navíos Que se recuperaron De la edad de oro A diseños de la ciudad Algunos de los cuales Todavía no han salido De los hangares Del contramaestre Las naves Muestran daños de combate Muchas Apenas pueden viajar Cuando los motores De distorsión Se enfrían Varias Parecen perder energía Y comienzan a ir a la deriva Algunas de las naves Más grandes Lucen imágenes conocidas Para los visitantes Frecuentes de la torre Símbolos de la órbita muerta El simple icono De la vanguardia También De la nueva monarquía Y la secta guerra futura Aunque En menor cuantía Otras Llevan símbolos Nunca vistos En la torre Hasta la fecha Cada nave Desde el mayor De los cruceros A la más pequeña nave Personal Lleva fragmentos De piedra Restos de la ciudad Y la torre También estandartes Desgastados Y desgarrados Por la entrada Y salida Del teletransporte La flota La flota Solo es visible Brevemente Menos de un minuto Luego Con un enorme Destello de luz Se teletransporta De nuevo Las naves Sin energía Se quedan atrás Y se alejan Girando De la estela Eteria Dejada por la flota El espectro Sigue dando vueltas Por el espacio Y pronto Todo lo que puede verse Son estrellas Hasta que el fragmento Acaba Esa es Uno de los futuros Que pudimos ver A través de Cámara de cristal Esto Es de 2014 Como os digo Esto Básicamente Nos describe Cientos de naves De guardianes Probablemente Con miles De guardianes En ellas Algunas Muy Dañadas Hasta el punto De que Se van a la deriva A saber donde terminan Si es que terminan En algún lado Igual ese fue su fin Y luego pues Como que vuelven A teletransportar O sea definitivamente Estaban huyendo De algo Vale Y también Bueno Me parece que no hace falta Entrar en detalles No quiero alargar este video Más O sea Creo que me he emocionado Con este video Porque ha terminado siendo Muchísimo más largo De lo que esperaba Pero espero que os Haya gustado Pasar por todo esto Y también El hype Vale O sea Podría haber hecho Un script De esto Pero también quería Contarlo pues Con el hype Que he tenido Al investigar Todo esto Que he encontrado Porque creo que Todo tiene bastante sentido En particular Estas últimas cartas De lore Que os He mencionado Vale O lógicamente El simbolismo De Eclipse Y de elegir bandos Tendrá algo que Que ver En esa expansión Ya veremos como La siguiente expansión Bueno la primera parte Que hemos hablado Sobre que habrá Otra expansión después Creo que todo Tenía su Su que En este video Creo que todo Era muy importante Para hacernos Una mejor idea De que esperar Del futuro De Destiny Y en particular De Eclipse Así que Decidme ¿Qué pensáis Abajo en los comentarios? O sea ¿Qué os ha parecido? O sea Si ha sido la hostia ¿Sabes? Pero ahora me gustaría Saber qué opinas tú Es muy probable Que hayan aún más Cartas de lore Y más Pequeños datos Pistas Que nos hayan dado En el juego Que podamos Reunir Aquí en este video Así que Dejadlas abajo En los comentarios Si es que sabéis De ellas también Espero que os haya gustado De nuevo Este es un video Exclusivo Para miembros Del canal ¿Vale? Pero si lo estáis viendo Y no lo sois Es porque Después de un mes Todos los podéis ver Básicamente nadie Se pierde estos videos ¿Vale? Pero al mismo tiempo Siempre hay un video Exclusivo Así que bueno Si queréis hacerte miembro Apoyar al canal Como siempre Tenéis links Abajo en la descripción ¿Vale? Hay videos exclusivos Cada mes Emoticonos Insignias Y otras ventajas Que puedes obtener Por apoyar al canal Así que Checalos si te interesa Gracias por todo el apoyo Gracias por checar el video Que le hagas un muy buen día Suscribíos si no lo estáis Decidle a vuestra madre Que la queréis Bendiciones Adiós Adiós